¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto participar en este encuentro de maravillosa música de la Facultad Libre de Rosario. Siempre es una alegría muy grande las invitaciones que recibo para trabajar con ustedes. Así que es un gusto más. Bien, tengo algunas ideas para compartir que me gustaría compartir. Arrancando con una frase vieja, principios del siglo XIX, Hegel, que decía algo así como que las épocas felices son páginas en blanco en los libros de historia. Las épocas felices son páginas en blanco en el libro de la historia. Decía Hegel, comienzo del siglo XIX, y uno rápidamente puede leer de dos maneras esta frase. Por un lado, la impresión de que en la historia no puede haber felicidad, como que no se puede conjugar historia con páginas felices. También, en la otra posibilidad, entender que cuando hay épocas felices, en los libros de historia quedan en blanco. Cuando hay épocas felices, en los libros de historia quedan en blanco. No se hablan sobre ellas. En tanto que los libros de historia están conmovidos por todo aquello que atraviesa nuestro acontecer colectivo de manera trágica, de manera intensa, de manera dramática, y por lo tanto, dejando la posibilidad de la felicidad por fuera de su escritura. Recordaba, y me parecía que venía a cuento, un libro que por lo menos de títulos bien interesantes. Félix Luna, el historiador argentino tan importante en la divulgación de la historia. Tiene un libro que se llama 1925, discúlpeme que no cito exactamente, así hago más rápido. 1925, el año en que no sucedió nada. El título es encantador. No, año 1925, el año que no sucedió nada. Claro, porque efectivamente, si uno va al año 1925, nuestra memoria, si la estimulan, por más que la estimulen una y otra vez, para ese año no va a encontrar un gran acontecimiento. No hubo un golpe de Estado, no hubo un intento de revolución, no hubo un gueto como hubo en Buenos Aires en 1919, no hubo una guerra, tampoco hubo una elección. Sin embargo, y era esto lo que me interesaba traer, si no me equivoco en el cálculo, en 1925, Roberto Art estaba escribiendo, terminando de escribir, poniendo las últimas palabras para su libro primero, El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, un libro que va a publicar al año siguiente, 1926, escribiéndolo en 1925, donde, diría, se desmiente rápidamente que ese año, 1925, no pasó nada, por lo tanto, estuvo ligado a algún tipo de felicidad, en tanto que lo que en ese libro ocurre es, básicamente, la historia de una inadecuación. La historia de una inadecuación. Silvio Astier, el personaje principal de esa novela, y uno podría pensar también, alguno de los alter egos que va construyendo Roberto Art en su literatura, que no logra adecuarse a la sociedad realmente existente en la Argentina en 1925, aun cuando haga todo el esfuerzo para hacerlo. Hay un malestar en la sociedad, un malestar en la cultura que se expresa a través de ese libro. Por lo tanto, uno podría decir, quizás 1925, algunas felicidades privadas, no públicas, y quizás 1925, algunos dramas todavía privados, no públicos. Si empiezo por acá, lo hago porque me parece que el cuadrante de tradiciones en el que nos movemos, nacional popular, revolucionario, más o menos progresista, siempre con algún toque anarquizante, en ese cuadrante de tradiciones, justamente se discute con esta idea de que en la historia no pueda haber felicidad. Justamente estamos con los tapones de punta, con esta expresión de Hegel, de que en la historia no puede haber felicidad, o de que en los libros de historia, los momentos felices son páginas en blanco, porque lo que en estas tradiciones, en el conjunto de estas tradiciones entendemos, en la historia puede haber felicidad. Y además, hay felicidad en la historia cuando en la historia hay movilizaciones, cuando hay movimientos, cuando hay chances emancipatorias que se abren, cuando hay colectivos que se reúnen, cuando hay entusiasmos que dejan de estar solamente hormigantes o presentes capilarmente en la sociedad, para estar también en la superficie de una sociedad. Bien. Por eso, uno podría decir, el 17 de octubre es una fecha que está inscripta en nuestra cultura con tantísima potencia, porque el 17 de octubre, fenomenal, estaca, que parece tan difícil de arrancar del piso de nuestra cultura, en donde efectivamente hay algo de la fiesta y hay algo de lo público, hay algo de lo histórico y de lo político que se conjugan, que interactúan, que se entrelazan. Bien. Como pocas veces. Me gustaba recordarlo con el historiador Daniel James, que es un historiador inglés, ¿no? Su padre, si no me equivoco, era minero inglés, él entonces se interesa por la clase obrera argentina y particularmente por el peronismo. ¿Por qué? Porque lo que él hace es construir una imagen de lo que ocurrió el 17 y 18 de octubre de 1945, principalmente lo hace en La Plata y en Berizo, que va bien en oposición o en tensión, tanto con lo que los socialistas y comunistas podían creer que era efectivamente una movilización obrera, una revolución obrera, pero también con la imagen más general de lo que podía ser una revolución proletaria. Entonces lo que hace Daniel James es mostrar que el 17 y 18 de octubre del 45 estuvo lleno de fiesta, cuenta que en La Plata los trabajadores que se movilizan desde Ensenada, muchos de ellos van a caballo y vestidos de gaucho, son obreros de los frigoríficos, de los frigoríficos Swift, pero van vestidos de a caballo. Cuenta también, relata, recoge también que las distribuidoras más importantes de la cerveza Quilmes, que quedaba por supuesto en los alrededores de la ciudad de La Plata, fueron asaltadas por estos manifestantes, que por supuesto lo hacían para completar esa fiesta, fiesta gauchesca, disfrazada, carnavalesca, bien, y con cerveza Quilmes. Hago una trampita, por favor, leo una primer cita, aviso que es una trampa. Inundaban esos días la ciudad multitud de comparsas que al son de pintarrajeados y largos tambores, cruzaban las calles tocando monótonamente, no diré una música, sino un ruido del más desastroso efecto que resonaba melancólicamente en los oídos y del corazón de los espectadores. No refiero a 1945, pero bien hubiera podido, quiero decir, hay cantidad de crónicas de lo que ocurre el 17 de octubre de 1945, escritas desde, fundamentalmente, la oposición, si se quiere, oligárquica, o desde los partidos de izquierdas tradicionales, que cuando piensan lo que ocurrió, registran algo muy parecido a esto. Hay algo inarmónico, hay algo candombero, que poco tiene que ver con lo que se entendía era una revolución. Esto que yo acabo de leer lo escribe José María Ramos Mejía a propósito del rosismo, de los carnavales de rosas, de los carnavales de rosas, en un libro que se llama Rosas y su tiempo, que le gustaba muchísimo a Borges. Entonces, la impresión reiterada, reiterada, obsesiva, que provoca en las clases acomodadas y en su personal político la irrupción de las masas en la historia, que se desvían de las formas convencionales de ejercer la política, de protagonizar una manifestación. Interesante, ¿no? Uno podría pensar, a las clases acomodadas, y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una profunda tradición liberal, en la que sus propias clases acomodadas no quieren dejar de verse una y otra vez. ¿Bien? A las clases acomodadas, lo que los perturba es la manifestación de trabajadores, o es un poco más que la manifestación de los trabajadores se desvíe de las formas que ellos tienen entendidas como las formas civilizadas de producirse. Evidentemente, una cosa se liga con la otra, se potencia con la otra. ¿Bien? Entonces, me preguntaría, ¿fue el inicio de una revolución o fue una fiesta que suspendió la historia, que le hizo un tajo a la historia? Y me estoy refiriendo al 17 de octubre de 1945, aunque también podría estar refiriéndome al año de 1829, donde se produce una grandísima movilización de la sociedad fundamentalmente bonaerense, que va a ser la que va a llevar a Rosas al gobierno. Y efectivamente, quizá la pregunta está mal planteada, son ambas cosas. Son, perdón, son la revolución y la fiesta que se dan la mano, ¿sí? Son la revolución y la fiesta que se dan la mano. Al punto de que uno bien podría intentar preguntarse o intentar sospechar, cuando una revolución no se da la mano con algo parecido a la alegría y la fiesta, casi que valdría sospechar de lo que es esa revolución. En contorno, año 1956, Cebrelli, el intelectual Cebrelli, Juan José Cebrelli, que no sé qué cantidad de años cumplió y que dejó muy de lado esos escritos primeros, tiene un artículo muy interesante sobre el peronismo, en donde él dice, el peronismo no se conjuga ni con el pasado, y yo agrego, tampoco con el futuro, el peronismo se conjuga con el presente. Dice él, la banda de sonido, con palabras actuales, del peronismo no es el tango, se equivocan quienes piensan que la banda del sonido del peronismo es el tango, la banda del sonido del peronismo es Alberto Castillo cantando por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir. Bien, claro, recordemos, los auténticos decadentes en la década de los 90 graban con Alberto Castillo. Bien, hay algo ahí que efectivamente produce otra temporalidad, cuatro días locos para las clases tantas veces desposeídas, para las clases humilladas solamente hay presente. El pasado es un lujo y el futuro, y el futuro de la impresión es que nunca estuvo de su lado, por lo tanto todo se conjuga en ese presente. Lamentablemente Julia Rosenberg no pudo venir, este año encontrábamos con ella un archivo, el primero de mayo de 1953, es el Día del Trabajador como siempre, pero esta vez luego de los atentados que en la Plaza de Mayo habían dejado un puñado de trabajadores muertos, ¿no? Se puso una bomba en la entrada del subte, el subte A, y recogíamos en el archivo, en los diarios, que la multitud, el primero de mayo de 1945, cantaba, por cuatro días locos que vamos a vivir, tiren otra bomba, nos vamos a divertir. Claro, efectivamente, la impresión de que se trataba de otro estado de ánimo, en donde la fiesta raramente iba de la mano, se estrechaba, con la posibilidad de dar la vida por la misma fiesta, casi como que uno dijera, qué fiesta excesiva, esa que uno está dispuesto a defender, incluso con la propia vida para que continúe como fiesta. Que esos cuatro días locos se vuelvan eternos, no que tengan futuro, sino que continúen, sí, que continúen. Durante el levantamiento de 2001, diciembre de 2001, estuvo muy presente la cuestión de la multitud. Yo vengo hablando de multitud. De hecho, Horacio González, el genial Horacio González, en una entrevista que le hace María Moreno en marzo de 2002, se mofaba un poco, porque se mofaba de Tony Negri, Michael Hart, Paolo Birno, él dice, me estoy enterando reciéncito de que existen algunos de estos apellidos, porque todo el mundo hablaba de la multitud. Y él dice, a mí me parecería más interesante que hablemos de José María Ramos Mejía, que tiene su libro que se llama Las Multitudes Argentinas. O sea, dice González, cómo hacemos para que la multitud no llegue a nosotros como un capítulo cultural de la globalización, brutal globalización, que afectó a toda la década de los 90, sino que llegue a través de un libro de la tradición argentina. José María Ramos Mejía, el mismo que yo citaba a propósito de Rosas, tiene este libro de 1899. Ahora, lo que aparecía acá muy interesante era, ¿por qué nombrar multitud y por qué no nombrar pueblo? ¿Por qué uno nombra multitud y por qué no nombra pueblo? ¿Bien? Digamos, nosotros hoy, en diciembre de 2022, 10 de diciembre, pueblo se lleva mejor con proyecto, pueblo se lleva mejor con proyecto, pueblo se lleva mejor con Estado, pueblo implica sentido. Multitud, multitud, para unos y otros autores, para Michael Hart y Tony Negri, para Paolo Virno, para José María Ramos Mejía, es contingencia, es irrupción, es fiesta también. Pueblo es duración, multitud es instante. El pueblo tiende a lo homogéneo, tiende a lo homogéneo y a lo permanente. La multitud implica siempre lo que está en tensión y es heterogéneo, y no dura demasiado. En Ramos Mejía, la clave para entender por qué un acontecimiento se produce, él dice, ¿por qué se producen en la historia argentina increíbles prodigios? Por ejemplo, haber resistido las invasiones inglesas de 1806, o haber logrado cruzar la cordillera de los Andes y vencer a los realistas en la batalla de Chacabuco, con lo que eso significaba, por qué se producen determinados prodigios en la Argentina, y también dice en América Latina, se producen acontecimientos políticos porque hay multitud. La teoría de Ramos Mejía en este sentido es maravillosa. La fuerza y el vigor político está en la multitud, no en las clases altas. Ejemplo concreto, Belgrano se vuelve loco intentando crear una compañía de jóvenes hijos de grandes comerciantes en Buenos Aires para poder detener la segunda invasión inglesa. No logra que ningún hijo de comerciante importante de Buenos Aires se sume a las filas y tome las armas. ¿Sí lo hacen quiénes? Los hijos del pueblo. ¿Sí lo hacen quiénes? Los hijos de la multitud. Revelador, entonces, perdón, antes de eso, una frase que tengo subrayada, por tanto creo que debe ser importante y la leo. Cuando la democracia pudo, ¿sí? No, mentira, me estaba adelantando un poquito, por eso no estaba mal, disculpen. Estoy viendo raro por las luces, sepan disculpar. Es decir, ahora sí, en 2002, cuando el tema que prácticamente se impone es la impotencia de la política y de la democracia, volver a la idea de multitud, perseguir la forma en que se plasmó y se plasma en la historia, puede tener alguna utilidad. Ya que en 2023 vamos a celebrar a esta democracia argentina, recordemos que festejaremos una forma política tan extendida en el mundo como débil, incapacitada, impotente, incluso para frenar el avance de fuerzas cada vez más reaccionarias, que compiten en la carrera de la reedición del fascismo. Uno, un fascismo de otro tipo, de la hiperconexión y del hedonismo del consumo. Entonces, cuando la democracia pudo hacer algo, fue porque hubo multitudes movilizadas día a día, porque el aire que respirábamos era el aire de ellas en las calles. Se me ocurría entonces revelador, no, perdón, esto que estoy diciendo sobre los límites de la democracia es lo que estamos sintiendo, escuchando, dándonos cuenta. Bien, Franco Berardi Bifo no para de hablar de la impotencia pensando en las democracias europeas, porque no es un fenómeno solamente argentino. Cristina Fernández de Kirchner, en la entrevista que le hacen en Folas de San Pablo, no hace sino pensar, entre otras cosas, lo poco que puede la política en comparación con lo tanto que pueden la justicia, los medios, la deuda externa, el fondo monetario, otros factores de poder. La política se ha adelgazado en su capacidad de tener potencia. Ahora, volviendo a Ramos Mejía, tan solo esto puede ser revertido si hay multitud, como su apuesta. Decía entonces, me parecían gran sintomático, la película que abrió la celebración por los 40 años de democracia, que es la película de 1985, una película que sin duda se recuesta en una de las vetas, en una de las vetas de la democracia argentina, la beta institucional, la beta de la justicia, sin embargo, es una película vacía de multitudes, vacía de multitudes. En esa película no hay fuera de campo que permita apreciar qué pasa más allá de tribunales. Hay tribunales y hay departamento, no hay multitudes. Cuando sabemos que en el año 1985, los que somos grandes, las calles estaban llenas de gente, llenas de gente. Bien, el cordobazo. Antonio Marimón, por favor, si alguien puede llegar a este libro, no se lo ha reeditado, quizá la facultad de libro lo quiera reeditar. Grandísimo libro, el antiguo alimento de los héroes. Lo escribe en 1988, Antonio Marimón participó del cordobazo. Y en 1988, luego de haber estado desaparecido, exilado en México, escribe este libro maravilloso que es sus recuerdos de su vida en Córdoba en los años 60 y 70. Luego fue amigo de René Salamanca, el gran dirigente sindical de Citrax Citram, compañero en vanguardia comunista, discúlpenme, el partido maoísta. Decía, cuando Antonio Marimón recuerda el cordobazo en 1988, no lo nombra estallido, no lo nombra levantamiento, no lo nombra en el camino de la revolución, no lo nombra en el inicio de la guerra, como también se dijo, sino que lo nombra la fiesta. Sino que lo nombra la fiesta. De vuelta, como si el sucedáneo de esos otros nombres políticos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado, luego de la experiencia a la vez de los socialismos reales que hacia 1988 se estaban cayendo a pedazos, es nombrar la fiesta. Me parece que la operación es interesantísima porque implica también la decisión de no echarlo en el basurero de la historia. Quiero decir, si el cordobazo solamente estaba legitimado porque implicaba un eslabón más en el camino de la historia que llevaba a la redención última, la revolución, los fracasos sucesivos que se produjeron luego, bien, de las dictaduras en Latinoamérica, más bien lo que vendrían a advertir es que eso no iba a ser así. Por lo tanto, cordobazo al basurero de la historia. Marimor hace otra cosa, dice, no al basurero de la historia, fue una fiesta y vale como fiesta el cordobazo. Baudelaire, estoy haciendo un salpicadito, pensé que para el 10 de diciembre el salpicadito venía bien, que no iba a posibilidad de cierta secuencialidad, me parecía más interesante producir cierta conexión. Charles Baudelaire escribe su grandísimo libro, dicen que para él era el favorito, no las flores del mar, sino los pequeños, poemas en prosa, década de 1860. Baudelaire, un bellísimo poema en prosa, dura, tiene una página, lo encuentran en la web, fácil, genial, ¿cómo se llama? Embriáguense, embriáguense. Baudelaire, que sabía mucho de multitudes, él decía, quien no sabe darse un baño de multitudes, no conoce lo que puede ser la felicidad. Aunque también dice, quien pueda darse un baño de multitudes, también tiene que saber estar solo, porque estar solo y estar entre las multitudes es lo mismo, son experiencias tan intensas unas como otras. ¿Bien? Decía entonces, en este poema en prosa, Embriáguense, lo que Baudelaire plantea es, no se puede vivir sin estar embriagado de algo, de cualquier cosa, pero hay que estar embriagado. No se puede existir sin embriagarse. Sería inhumano condenar a alguien a una vida larga, que sea larga, sin la posibilidad de estar embriagado. Sería insostenible la existencia si están embriagados de amor, de alcohol, ¿bien? De sexo, de crítica, de cultura, de enemistades, pero embriagado de algo, ¿bien? Embriagado de algo. Quería leer un poema, el único poema que voy a leer hoy, había traído otro, pero no voy a derivarme tanto, de un chileno, genial poema de un chileno, José Ángel Cuevas, sobreviviente del golpe del 73, lo escribe en el año 1992, se llama Los Alcohólicos de Chile. A los alcohólicos de Chile, ¿quién los mató? ¿Quién los vengará? Sus corazones, mitad agua, mitad sol, sus corazones. Los alcohólicos de Chile lloran, llevan su pedazo de locura pegado al pellejo, vencidos parcialmente por la vida, por la muerte, como los araucanos, no fueron capaces de seguir disparando, tiraron la toalla. Pero no esos alcohólicos frívolos, pintiparados, platudos. Los que aquí cayeron, la otra sangre derramada, sentados a orillas del camino de la vida y sin saber nada, movieron los ojos a las nieves eternas. Honor y gloria a los alcohólicos de Chile. ¿Quién los mató? ¿Quién los vengará? José Ángel Cuevas, ex Chile, se llama. Durante el levantamiento de Chile de 2019, estuvo muy presente. De hecho, de un largo poema de él, se hizo una intervención en la Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, a partir del poema de él. Gran poeta político. Con un, a los que quizás nos gustan algunos, Pablo Neruda o incluso Nicanor Parra. Sin embargo, acá hay otro aliento, un aliento mucho más político y material, concrético. Los alcohólicos de Chile. Claro, él era un militante político, pero la impresión es que él está percibiendo percibiendo que la dictadura en Chile, la dictadura en Chile, fue una dictadura que no solamente atentó contra la política entendida como una afiliación política de carácter revolucionario, sino que atentó también contra otras formas de existencia, otras formas de vida, araucanos y alcohólicos. O incluso, si lo ligamos a Baudelaire, atentó contra la posibilidad de estar embriagados y que esa embriaguez no sea de consumo, porque la embriaguez que produjo el pinochetismo y que continuó la experiencia democrática, la concertación, fue la experiencia única de embriaguez a través del consumo. Bien. Traje dos pequeñas observaciones. A mí me gustaría que lo que estoy tratando de pensar está en las movilizaciones, está en la embriaguez barra entusiasmo, está la felicidad. Traigo a contrapelo, a contramano, casi para que nos perturbe, para que nos moleste, a Sarmiento. Una página de Sarmiento maravillosa que su nieto recoge con una página biográfica, dice algo así, Sarmiento, ya 1870 largo, dice algo así como que todo lo que él ha hecho lo hizo para que muchos y muchas puedan participar del festín de la vida que él solo pudo ver a hurtadillas, que él solo pudo gozar a hurtadillas. Como siempre, Sarmiento, y uno dice a qué todos y todas te estarás refiriendo, a quiénes son esos muchos, desconfío de tus muchos, si sin duda no estaba el Chacho Peñalosa ni la Victoria Romero entre esos muchos, por lo tanto, Sarmiento, ¿qué me estás queriendo vender? Sin embargo, Sarmiento, y por eso Sarmiento es genial, siempre tiene algo de exceso, y el exceso de Sarmiento es que para Sarmiento la promesa es que la vida puede ser un festín, que la vida puede ser un festín. Y probablemente, creo yo, claro, a Mitre no se le hubiera ocurrido nunca decir que la vida puede ser un festín. A Roca no se le hubiera ocurrido nunca que la vida puede ser un festín. Al desmesurado Sarmiento se le ocurre decir que la vida puede ser un festín. Y apunta a la chance de un festín y nos miente. Dice que era el festín de la vida solamente lo gozó a hurtadillas. Seguramente que lo que él llamaba festín de la vida lo vivió desde adentro. Podríamos también discutirle, che, ¿cuál es tu idea de festín de la vida? ¿Será la misma que la nuestra? Probablemente no, pero lo que sabemos vale como significante. La vida puede ser un festín. Bien, la vida puede ser un festín. Digo esto ¿por qué? Porque, claro, de vuelta, la resonancia en 2022, la resonancia de todo esto en 2022 es que la vida se acerca más al paño de lágrimas. en todo caso se acerca más al paño de lágrimas hiperconectado y de vuelta con un hedonismo de consumo a pleno con depresiones o deflaciones que se sostienen y no desbarrancan por la posibilidad de consumo y nada más que eso. Por lo tanto, lo que está por fuera es la posibilidad del festín, la posibilidad de la felicidad en la historia. ya para ir cerrando, lo otro de Sarmiento, el libro más importante que leí en el año 2020 no fue ni de Agamben ni de Bifo ni de Paolo Virno, fue sobre Sarmiento, un rarísimo libro, que habla de Sarmiento, dice que Sarmiento tiene una, se llama así, Sarmiento y la obsesión del hilo, ¿cuál era la obsesión de Sarmiento por el hilo? doble, por un lado, el hilo del alambre de púa, dos, el hilo del telégrafo y ahí uno sospecha nuevamente de Sarmiento, ¿cuál es la impresión para Sarmiento? La obsesión por el hilo es la obsesión del encierro, cada uno encerrado, 2020 y a la vez comunicado a través del telégrafo, como si esa fuera la perspectiva de la vida civilizada, avanzar no en lo comunitario, sino en lo inmunitario, si lo comunitario implica siempre la posibilidad o la necesidad de aceptar un don que nos une, eso es el munus, un don que nos une, lo inmunitario implica la no aceptación, el rechazo de ese don en pos de que cosa de preservar la vida propia. Decía entonces, en esta doble obsesión de Sarmiento por el hilo, la impresión es que la civilización estaba reticulando, reticulando su forma de vida, su forma de vida reticulada es una forma de vida de aislamiento y de comunicación. Decía, y ya, ahora sí, para ir cerrando, Ramos Mejía, dice esto, Ramos Mejía, está también la multitud estática, la que hace prodigios en la historia, la que es generosa, la que es capaz de verter su sangre, la que es capaz de entregarse en la fiesta, es la multitud dinámica, la otra es la multitud estática, no lo voy a citar, pero si quieren les dejo la página, bien, de las multitudes argentinas, la multitud estática, cómo se forma, es una multitud nada generosa, se forma en corrillos, dice así, un hombre puede estar solo en la mesa de un café leyendo el diario y de esa manera es parte de una multitud, interesantísimo, la multitud que se constituye en la información, no es una multitud generosa, no es una multitud que tiene cuerpo a cuerpo, pero es una multitud que efectivamente existe, que produce sentido común, es la multitud de la infoesfera, es la multitud de la infoesfera, es la multitud de las tiranías, porque es una multitud pasiva, la otra es dinámica, esta es pasiva, wow, me parece que es interesantísima esta idea de Ramón Vigía, ¿por qué? porque tendemos a suponer que multitud siempre es sinónimo de movilización, acá multitud es sinónimo de inmovilización, a la vez tendemos a pensar siempre que el poder lo que hace es silenciar las voces, pero la multitud estática no silencia su voz, sino que se reproduce a través de lo que hoy Bifo llama la infoesfera, produce información, produce permanentemente bocinglería, shitstorm. Bien, lo otro, multitudes desasidas, multitudes de desesperados, producen dinamismo y también producen miedo, o mejor dicho, se sacan de encima el miedo y esas multitudes son las que producen miedo, bien, en las clases dominantes. En una entrevista que le hacían en 2015 a la pluma bien importante del diario La Nación, sabemos por supuesto lo que significa, dice así, a propósito del año 2001, Carlos Pañi, la dirigencia argentina donde pongo a todos los políticos, los empresarios, los medios, los sindacalistas, los líderes religiosos, a todos, atemorizada por ese fenómeno, decidió darle a la gente una fiesta de consumo por 10 años y el que nos dio esa fiesta lo consagramos Edipo Rey, bien, efectivamente, el capitalismo ha hecho un aprendizaje en impedir que haya multitudes dinámicas en la historia, uno se podría casi como chequear, rastrear cómo se produjo ese aprendizaje para que no haya multitudes dinámicas, para abortar el surgimiento de esas multitudes dinámicas interesantes, no para reponer al individuo liberal del siglo XIX, sino para en su reemplazo colocar a las multitudes estáticas, a las multitudes que hacen corrillo, bien, a las multitudes que generan opinión sin experiencia, sin vinculación, que no son generosas, que no pretenden ninguna emancipación. Bien, ¿cómo ser el hombre de la multitud? Leonardo Fabio hace la película Juan Moreira, la filma en 1972 y se estrena en 1973, Juan Moreira, uno podría pensar que Juan Moreira que existió en la provincia de Buenos Aires, que lo matan en lobos, efectivamente, él fue un hombre de la multitud, en sí mismo, en sí mismo, concentraba la multitud que había sido la de las montoneras y que estaba siendo perseguida, y que estaba siendo perseguida, entre las montoneras del siglo XIX, gauchas, y las multitudes ya del siglo XX que se estaban constituyendo. En ese momento de ocaso de las multitudes dinámicas, Juan Moreira expresa una multitud, en sí mismo, como hombre. Leonardo Fabio también, durante toda su carrera, fue un hombre de la multitud, que conjugó efectivamente con multitudes. Dice Leonardo Fabio que él fue feliz mientras filmó la película Juan Moreira, que él fue feliz mientras filmó esa película. Quería pensar en momentos de repliegue de la multitud dinámica como este, cómo se puede preservar formas de producción de multitud en otras instancias, de otras formas. Sin duda, esta es una. Otras que me gustaría pensar, imaginar, las de la creación. La creación, cuando es verdadera, como fue la de Fabio haciendo Juan Moreira, o como fue la de Roberto Art, haciendo el juguete rabioso, o como fue la de José Ángel Cuevas, escribiendo sobre los alcohólicos de Chile, la creación nunca es individualmente burguesa, nunca es de uno, nunca es de una multitud estática, siempre es de una multitud dinámica que se plasma en un uno. Como bíblicamente ocurre cuando a ese hombre le dicen ¿quién sos vos? Y él responde, yo soy multitudes. Yo soy multitudes. Terminando entonces, me gustaría pensar entonces de qué forma se producen otras. Si siempre en la multitud hubo algo de animal, acá está el tema, ¿no? Para Ramos Mejía, que era un médico positivista, que fascinaba con las multitudes y por eso sus compañeros positivistas lo amonestaban, sin embargo, cuando él define la multitud, dice, la multitud es irracional, la multitud es sobre todo femenina, la multitud es animal. Casi que me gustaría tomarle el guante a Ramos Mejía y decir, efectivamente, es irracional, por eso se puede prestar a la creación, es femenina, por lo tanto, nada tiene de paternalismo machista, por lo tanto, también se puede prestar a la creación y a la vez también tiene mucho de animal, tiene mucho de animal, por eso también se la ha querido suprimir a la multitud, colocar en zoológico a la multitud. Pensaba entonces en estas nuevas alianzas que la multitud puede producir y se me ocurría que una de las alianzas está establecida en los libros de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, ese grandísimo escritor que vivió tantísimo tiempo en Misiones y sobre todo que tuvo una experiencia tan rica en Misiones, cuando escribe cuentos como los de Anaconda o cuando escribe cuentos como La guerra de los yacarés, está pensando en animales que se vuelven animales que se vuelven multitud para detener el avance del capitalismo y su forma de vida. ¿Cómo imaginar entonces que en ese devenir de la multitud que nos tendrá nosotros terrícolas como parte de ellas en estas alianzas con lo animal, se puede encontrar freno a este avance, me convence, me gusta, aunque lo que no me convence cada vez más, mejor dicho, lo que cada vez me convence menos, discúlpenme, es tan solo tener posiciones de resistencia. ¿Cómo hacemos para dejar de tener posiciones de resistencia? El otro día conversaba con algunos compañeros aquí de Rosario, estaba Diego, estaba Fabio Primo y hablábamos de Leonardo Fabio y en una entrevista que le hacen a Leonardo Fabio en 1994, totalmente desesperado, Leonardo Fabio dice algo tremendo, dice así, sin Dios todo es una mierda. Grandísima definición, sin Dios todo es una mierda. Cuando Baudelaire habla de embriagarse, habla de dejarse llevar por algún Dios. el entusiasmo implica dejarse llevar por algún Dios. Entonces, la necesidad de pensar el vínculo entre la multitud y algún tipo, alguna forma de dejarse de habitar por un Dios para que la haga posible. Bueno, era esto lo que quería proponer. Muchas gracias. Un gusto estar acá, muy raro, nunca hablé de una situación como esta antes de una fiesta que va a estar muy bien. Gracias.